La roca fría del Calvario La roca fría del Calvario Se oculta en negra lube Con un senduero solitario La Virgen Madre sube Camila y es su cara morena Orde a tu pena Que ha perdido el color En su pecho laterado Se han clavado las espinas del dolor Su cuerpo vacilante Se dobla el peso de la pena Pero sigue adelante Camila y sus labios de hielo Besan al suelo No te roba una flor Enca la gota de sangre De la mano por Jesús El Reden Llega del Calvario Enca la roca fría del Calvario Si te voy a perdido el color El Reden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!